¡Suscríbete al canal! Las vacunas, Trump y la ciencia, los médicos caídos, ¡guau! Apenas estoy abriendo este libro, Santiago, primero te felicito, qué gran logro editorial, oye, cómo desglosaste, y va a ser una maravilla ir al detalle de cada página de este libro, que además viene en inglés y en español, este tránsito, oye, que a veces parece que no ha terminado todavía, ¿no? Santiago, Santiago es médico internista e infectólogo, bienvenido y felicitaciones. Gracias por la invitación de nuevo. Hace tres meses estábamos también comentando el libro y pareciera que ya el COVID lo habíamos dejado totalmente atrás, o sea, que era un capítulo en los libros de historia, pero esta semana viste que todavía hay variantes de preocupación en el mundo, o sea, que esto todavía no ha acabado del todo, nada que ver con los años anteriores. Esto es una de las cosas que vamos a conversar sobre esas nuevas variantes. ¿Qué hay que tomar en cuenta ante esas nuevas variantes? Porque uno ve todavía mucha gente allí con su mascarilla. Sí. Lo que está pasando en el mundo es que el virus sigue mutando, y la OMS y el CDC de Atlanta, que es el que sigue este tipo de variante, ha visto que el virus sigue mutando, y la capacidad de modificar la proteína de espiga y de evadir la inmunidad es importante. Pero esto todavía no constituye un problema de salud pública ni en Estados Unidos ni en los países de Europa, sino que ellos vigilan la evolución de estas variantes, ¿no? ¿Y qué pasa en los Estados Unidos? Por eso tú has tenido en las noticias estas dos que han hablado, Eris, que es la EG5, que es la que ahorita predomina en los casos que se ve en Estados Unidos, y una nueva que hay en pocos sitios del mundo, que no es un problema, pero que es récord en mutaciones en la proteína de espiga, que es pirola. Y a los médicos no nos gusta mucho que le pongan sobrenombres, ¿no? Esto tiene BA286, etc., ¿no? Porque le ponen sobrenombres de monstruos mitológicos, etc., como para asustar a la gente, ¿no? Pero esto no es actualmente un problema de salud pública. Lo que pasa en los Estados Unidos, que se dejaron de detectar el número de casos, sino simplemente se registran, en el mejor de los casos, las hospitalizaciones y los ingresos de la vida intensiva. Han visto que las hospitalizaciones en todos los estados ha ido aumentando, duplicándose semanalmente, ¿no? Como ahorita viene el otoño y el invierno, existe la posibilidad de que haya otra ola, ¿no? Pero nada que ver, los pronósticos no se ven como en los años anteriores, que hubo realmente grandes problemas en hospitalización y muerte. Mira, este libro honra la necesaria retrospectiva y el balance ante este problema que a todos nos tocó vivir, con todas las consecuencias que pudiéramos medir. A mí hay algo que me conmueve, en estos días lo hablaba yo con una pediatra que hablaba de las vacunas, de una enfermedad que no sé cómo que se llama, una patología, pero es una vacuna que hay que aplicar en mujeres embarazadas y también en personas de la tercera edad. ¿Cómo es posible? A propósito de este capítulo o este intertítulo, los médicos caídos. ¿Cómo es posible, vale, que cuando uno está en apuros en materia de salud, uno acude a ustedes y ustedes lo reciben a uno con su bata blanca? Y ustedes dieron un ejemplo heroico, se inmolaron en esta causa. Y entonces ustedes le dicen a uno, vacúnense. Ah, yo soy bravo. Yo digo, no, yo no me vacuno. Pero además cuando digo, no me vacuno, no solamente me pongo en riesgo yo solo, sino a la gente que me rodea, incluso hasta a mi familia, ¿no? Ese tema a ustedes los tiene que haber sorprendido de alguna manera. Sí, sin duda. Fíjate, esto fue la pandemia del siglo XXI de coronavirus. Fue un gran trauma social, ¿no? Y los traumas masivos se olvidan en un olvido masivo rápidamente. Probablemente, a menos que tú seas alguien que te murió un familiar, o tú seas un médico que estuviste en la pelea y viste de cerca, o sufres de COVID prolongado, que no lo vias. Pero de resto, si no entras en esos grupos, prácticamente la pandemia ya pasó y pertenece a los libros de historia. En la gripe española se olvidó rápidamente. Y una de las cosas de hacer este libro es que queda una constancia de cómo un observador vio mes a mes lo que estaba pasando, ¿no? En relación a las vacunas, yo creo que estamos haciendo poco los médicos y ustedes que nos han ayudado en evitar ese movimiento antivacuna que está ahorita. Es increíble que después de la pandemia, mucha gente en el consultorio te dice, doctor, pero ahí me dijeron que las vacunas o no funcionaron, o tuvieron estos efectos secundarios, etcétera. Y sin duda, sin duda, cuando digo sin duda, todos los trabajos de investigación dicen que las vacunas hicieron una gran diferencia a la pandemia en evitar hospitalizaciones y muertes. Eso no hay duda. Cuando te digo no hay duda, tú revisas todas las publicaciones científicas del país y así de ahí apuntas. ¿Qué pasa? Que la gente lo que oye es las redes sociales que dicen fulanito de esto, etcétera. Y desgraciadamente, por lo menos en Estados Unidos, se ha convertido en un tema político. Los republicanos van más en contra de las vacunas que los demócratas y el pueblo sigue el aspecto político y sigue lo que dicen ellos de vacunas. Es increíble el movimiento antivacuna que se ha despertado después de que ha pasado la pandemia. Mira, ya me adelantaste una razón, pero era mi pregunta siguiente. ¿Por qué escribes este libro? ¿Qué aspiras tú que este libro le aporte a la conciencia, a la reflexión presente y futura? ¿Qué vamos a encontrar aquí? Bueno, esta es una excelente pregunta porque ese es el meollo del trabajo del médico. La información veraz, la información basada en la evidencia, es la que la población tiene que seguir. Recuerda que el teléfono, la WhatsApp, las redes sociales, es muy fácil regar una información que no está verificada. Entonces, la gran enseñanza es que sigan a la gente que tiene información veraz. Una pandemia de desinformación. Exactamente. Y sigue la desinformación, es increíble, y te repito, en relación a las vacunas. Mucha gente dice, no, que yo ya no me pongo una vacuna. En los países desarrollados están sacando vacunas bivalentes que incluyen el virus de Wuhan y los nuevos virus actualizados. Y para otoño están diciendo que se vacunen todos. Y probablemente vamos a ver cómo se va a dar en Venezuela, porque los que tienen más de 65 años deberían colocarse refuerzos después de 8 a 12 meses, la última. Y muchos de ellos no quieren, y eso es lo que vemos en el consultorio. No, doctor, ya no me pongo más vacunas de COVID. Suficiente, porque ya pasó la pandemia. Y este riesgo, y es el gran mensaje de hoy, el riesgo de COVID para personas vulnerables, inmunosuprimidas, persiste. Persiste tener una patología severa que te lleve al hospital, inclusive a complicaciones severas. Mira, y el balance, ¿te acuerdas que si es rusa, que si es china, que esta, que la otra? Porque yo creo que hasta la política se metió esto mundialmente, ¿no? Sí, las teorías conspirativas no se van a resolver. Y todavía eso, y yo creo que por las características de China, que fue donde se originó el mercado de Wuhan, nosotros los médicos seguimos pensando que fue una zoonosis, o sea, que eso saltó del animal al humano más que creado en un laboratorio. Pero todavía, y hace poquito aparecieron informaciones de que existen dudas si fue, estaban haciendo experimentación en un laboratorio y se escapó el virus, ¿entiendes? Pero los virólogos dicen que no, que esto más bien parece que sí, vino de los animales del mercado de Wuhan hacia el hombre, ¿no? Pero esto, yo pienso que estas teorías conspirativas no se van a descartar del 100% en los próximos años, porque es muy difícil, por las características, te repito, que tiene la información de China. Santiago, yo aprovecho tu presencia acá, como eminente profesional de la salud, para que, en voz alta, compartas un poco tus pensamientos sobre la salud en Venezuela, sin complejos, con responsabilidad, como te caracterizas, porque vienen elecciones y entonces de nuevo la política y la polarización y las promesas y aquel dolor en un país que sufre en medio de grandes contrastes. ¿Esto nos habrá dejado algo en positivo para que el sistema de salud pública y la salud privada, chicos, converjan, coincidan en el necesario trabajo conjunto, coherente, más allá de los colores de la política? Mira, es una excelente pregunta, porque cuando en otras entrevistas me han dicho ¿qué aprendiste tú de esta pandemia? Una de las cosas que aprendimos es que el sistema de salud venezolano no está preparado para una pandemia. Y una de las escuelas de medicina se formó para dar la mejor atención a los pacientes. Y vemos que las deficiencias en todo el país, inclusive el acceso a la medicina privada es muy difícil y la medicina pública tiene mucho que desarrollarse. Y una de las cosas que los médicos que continuamos en este país tenemos una fuerte preocupación de que la salud pública tiene que mejorar. Tiene que mejorar porque es un derecho fundamental de toda la población venezolana. Santiago, muchísimas gracias. Yo recuerdo que cuando esto empezó estábamos muy románticos y entonces en las redes sociales aplausos y los ponían ustedes al lado de Hulk y el resto de los Avengers y eran unos superhéroes. ¿Cómo te sientes, Vale? Porque ustedes son verdaderamente unos sobrevivientes heroicos que se pusieron la vida por medio para salvarla de otros, ¿verdad? Mira, yo estoy muy orgulloso primero de la ciencia. La ciencia funcionó, rápidamente se identificó el virus, se descifró, hubo ciencia abierta porque todos los países tuvieron acceso, vacunas con tecnología nueva. Los médicos, no solo los médicos, todo el personal de salud afrontó bien el problema. Estoy muy orgulloso de todo el personal de salud. Qué bueno. Yo creo que una de las cosas que tenemos que aprender es que los médicos están detrás de la salud de las personas. Hay que confiar en los médicos y cada persona tiene que tener su médico de confianza. Que los saque de toda esta desinformación porque no puede ser uno, dos, tres personas que tú ves que aparecemos en los medios durante dos, tres años. Sí, señor. Cada médico tratante de familia tiene que hacer esta labor. Mira, ¿cómo puede conseguir la gente este libro que sin duda va a ser una referencia de interés global y también para los médicos y quienes aspiran a ser médicos? Sí. Bueno, está colocado en Amazon. Coloca mi nombre en el buscador Santiago Bachi, que es BACCI, y lo puede conseguir en formato de e-book y también en Tapa Blanda. Y aquí la mayoría de las librerías de Caracas en el interior también lo puede conseguir. Y realmente hay gente que no quiere saber ya. Es normal que la gente ya esté cansada de esto. Pero si alguien quiere para el futuro tener un relato cronológico de cómo vimos los médicos suceder esto que acaba de suceder, puede adquirir el libro. Te felicito. Además, muy bueno el título, muy buena la propuesta editorial. Santiago Bachi con doble C, con I latina, médico internista, e infectólogo. Volveremos.